Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Alabemos al Señor, cantemos el sonor. Alabemos el paso al que asciende sobre las nubes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Amén.